El buzón es Freddy y el letrero es Bonnie El globo azul y el mes de abril Todo es pizza, 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 pizza Los dulces del buzón son cupcakes El canto del pájaro es chica Todas las calles y también tus pies Y todo lo que dije es pizza Todo me pendece a mí Todo lo que puedo ver Oeste, norte y sur Yo me como lo que es pizza Soy Foxy, soy un pirata Y este silencio también es pirata El suelo y el techo son pudín Tus sentimientos también Nunca lo olviden Todo lo que veas es pizza, pudín, pizza, pudín, pizza Que quede claro, es pirata